Ministerio del Interior El día de hoy hemos aprobado la propuesta de estrategia de intervención emergente en los circuitos priorizados en nuestro país, principalmente aquí en la zona 8, y ha determinado este trabajo técnicamente, realizado el levantamiento técnicamente con cada una de las entidades que aquí están participando. Es importante las decisiones que se han tomado el día de hoy por parte de este comité, justamente la aprobación de la estrategia de intervención emergente, lo que permite es fortalecer el trabajo que ya viene realizando la Policía Nacional en conjunto con todas las instituciones que están acá, básicamente dentro de Presa Vistas, que es la desarticulación de las bandas criminales que están generando esta oferta en el mercado nacional, en lo que corresponde a drogas, sustancias estupefacientes, pero también un trabajo fundamental en la recuperación de los espacios públicos que permite que las instituciones que están conformando este comité puedan prestar inmediatamente todos los servicios que corresponden en materia de salud, de educación, de inclusión económica y social. Adicionalmente, es importante que conozcan que dentro de los 13 distritos priorizados acá, los 13 distritos en realidad del DMG, y a nivel nacional las capacidades operativas de la policía se han fortalecido. Esta aprobación de este plan emergente lo que nos permite es también asignar mayor cantidad de personal para que estas intervenciones se sostengan y sean de manera prolongada, y también evitar lo que ya se mencionó, que pueda migrar eventualmente algún tipo de actividad de micro tráfico de un circuito que está ya intervenido a otro que no lo está.